Y ayúdenme, ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan pues les tengo que contestar, si no van a decir ¿para qué? Las mañaneras. Pero sí vamos a cuidar de que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, sí de la democracia, sí de que se participe, sí de que se haga valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elecciones limpias y libres, sí que no intervenga el gobierno, que no se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, sí que haya condiciones de igualdad para todos, que haya democracia, eso sí, sin inclinar la balanza o mostrar preferencia por algún partido o algún candidato. La oposición que nosotros tenemos del Partido Conservador difunde de que si no nos quitan la Cámara, nosotros les vamos a quitar el país, todos, para quitarnos, la mayoría según ellos, en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados. El propósito es la Cámara de Diputados, porque les incomoda muchísimo, sobre todo la política social, genera mucho coraje. El que se ayude a los jóvenes, el que se dé pensión a los adultos mayores, que se den las becas a los estudiantes de familias humildes, les molesta, aunque parezca increíble, la atención médica y los medicamentos gratuitos. La disputa está en el manejo del presupuesto. Si ellos tienen mayoría, los del Partido Conservador, pues ellos van a manejar el presupuesto. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo lo manejaban antes? Con partidas de moches. Había moche para las organizaciones no gubernamentales. Entonces, al pueblo no le llegaba nada, solo repartían migajas cuando había elecciones. Entonces, ojalá y los del Instituto Electoral comprendan toda esta circunstancia y de todas maneras nosotros, en lo partidista, nada. Por eso les comento, ayuden que todos actuemos con imparcialidad y lo que quieren es pararnos, detenernos. Entonces, la gente, cuando le preguntan, el Reforma, entre otras preguntas, que me voy a poner las preferencias electorales porque ahí sí les va a dar. Este, sí. Un patatuz, un patatuz. ¿Qué es mejor para el país? ¿Que ese partido conserve el control de la Cámara de Diputados para apoyar las políticas del presidente o que la oposición la controle para limitar el poder del presidente? ¿Qué contesta la gente? ¿Que ese partido conserve el control de la Cámara? 49%. ¿Que la oposición controle la Cámara? 38%. Aquí está todo. Aquí está la esencia. Por eso la pregunta del Reforma. Porque con todo respeto el Reforma es vocero del Partido Conservador. Es que, este, están también afectando la institución presidencial. No puedo quedar callados. Nunca los medios de información desde Madero habían atacado tanto a un presidente como ahora. Nunca tengo el derecho a informarle a la gente. El año que viene va a haber una consulta para la revocación del mandato. Y cuando la gente diga que ya no quiere que yo esté, me voy. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo soberano. Y yo llegué aquí, no para detentar el poder. Llegué aquí para transformar a México. No me mueve la ambición al poder por el poder. Nunca me ha interesado eso. Ni nunca me ha interesado dinero. Cuando yo no tenga la aceptación en las encuestas, cuando la mayoría de la gente diga que no me quiere, ¿me voy? ¿Cómo voy a estar aferrado? ¿A un cargo? Si el pueblo no está de acuerdo. Nada más porque me eligieron por seis años o por un periodo. No, para eso la revocación del mandato. No estoy acomplejado. ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas